Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito Jueves, Jueves Eucarístico Dice Santa Natalia 208 días transcurridos 157 días por transcurrir Y bueno, sería en este día de Santa Natalia Además, 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 además Para la gloria de Dios Y salvación de las almas Santos Mártires, Pantaleón, Médico, Jorge, Aurelio y su esposa Natalia Natalia y Aurelio, Aurelio y Natalia San Celestino, primero Papa Que en 431 celebró el concilio de Éfeso Proclamando la Maternidad Divina de María Y agregando al Ave María las palabras Madre de Dios Dedicación de la Catedral de Tijuana Hoy Dedicación de la Catedral de Tijuana Y la Basílica Y la Basílica Peregrinación de la Arquitectura de Chihuahua Dice Chihuahua Bueno, pues este San Celestino Aurelio y Natalia Es lo que nos dice por aquí Y de Santos Dice aniversario de Maricruz Miguel Tomola Ramonita Romo No sé si ya falleció Si vive La tenemos aquí en nuestro Santoral Y muy de muchos años De muchos años De que iniciamos aquí en nuestra Programación en Radio Ramonita Romo Rosa León Magdalena Guzmán Cumpleaños de la abuela Abuelita Dice que Magdalena Al ser otra Ah bueno Si no la celebramos también Madelí Madelí Soto ¿Cómo está Madre Jazmín Babón Beltrán? ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Saludamos a todos nuestros hermanos Que nos siguen a través De los diferentes medios De comunicación Les damos la bienvenida En su programa Dinamis Nuestros números de teléfono 689-7390-91 y 92 También desde nuestra página De internet www.montemaria.org Desde el interior De la república 01664-683 689-7390-91 y 92 También desde Estados Unidos 0152-664 689-7390-91 y 92 Saludamos a nuestros hermanos Que están por nuestra página Nuestros hermanos En Canadá Francia Costa Rica Estados Unidos Y por supuesto Parte de la república mexicana Muy bien Gracias Gracias Pues con cariño Con amor Amor Gracias Por estar ahí Por participar Y bueno A divinísimo A divinísimo Señor Que es La dinámica De Dinamis Acompañar Acompañar Acompañarnos Acompañarnos Acompañar A divino baby Y no han podido Y no han podido velar Ni una hora Conmigo Bueno Pues aquí Esta es Hacerla de sentinelas Para Pues darle esta gloria A nuestro Padre Dios Bien Comenzamos diciendo Señor Jesús Yo creo que tú estás Real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte Dentro de mi alma Más Ya que No lo puedo hacer Sacramentalmente En este momento Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Y Como si ya te hubieses Recibido Yo me abrazo Y me uno Enteramente a ti Oh Jesús mío No permitas Que jamás Me separe de ti Por el pecado Amén 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 Y entonces Ahora si decimos Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No despides las súplicas Que hacemos Y nuestras necesidades Antes bien Libranos De todos los peligros Oh Virgen Llena de gloria Y bendición Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores Contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto Y bendito el fruto De tu vientre Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos A ti amamos los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y girando En este baile de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh Clemente Oh Piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos signos Alcanzar las divinas Gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos 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 Hombre y potente Sepiterno Papá Dios Papito lindo Hermoso Tú eres Nuestro refugio Y fortaleza Mira propicio Al pueblo Que a ti clama Y por la intercesión De la gloriosa E inmaculada Siempre Virgen María Madre de Dios De San José Su esposo Y de tus santos Apóstoles Pedro y Pablo Y de todos Los santos Escucha Misericordioso Benigno Las súplicas Que te dirigimos Pidiéndote La conversión De los pecadores La exaltación Y libertad De la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 San Miguel Arcángel Defiende En su batalla Se nos amparo Contra la maldad Y las hechanzas Del demonio Reprímale Dios Pedimos Suplicantes Y tú Príncipe De la milicia De la milicia Celestial Arroja Al infierno Con el divino Poder A Satanás Y a los otros Espíritus Malignos Que andan Dispersos Por el mundo Para la Perdición De las almas Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Y bien Papá Dios Ayúdanos A encontrarte Ayúdanos A encontrar Nuestro camino Nuestro destino Final Que eres tú Tú eres el principio Y el fin Tú Papá Dios Lo eres todo Eres la fuente De vida La fuente De la eternidad La fuente De la esperanza La fuente De todo Nuestro ser Amá Papá Dios Mi todo Y también Te pedimos Papá Dios Por el Papa Francisco También Nuestro arzobispo Francisco Dale salud Fortaleza Todo esto Señor Y también Oh mi amadísimo Jesús Dale tu gracia Sobreabundante Que les haga Bienaventurados Ya aquí en la tierra Y líbrales De sus enemigos Amén 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 Que las almas De todos los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Así sea Y entonces Nosotros vamos a Hacer este momento Que de acompañamiento Dijimos Pero A la Santísima Trinidad Y esto comienza así En este nuevo día Gracias Te tributamos Oh Dios Omnipotente Oh Dios Omnipotente Y Señor Señor de lo creado Dirige Dios Nos das rayos Nos das rayos Oh Dios Omnipotente Gozo del alma Gozo del alma Mía Te adoro Reverente Te adoro Reverente Al comenzar Al comenzar El día Tarán Tararán Muy bien Todo fiel cristiano Está muy obligado A tener devoción A la Santa Cruz De Jesucristo Nuestra luz Pues en ella Quiso morir Para nos redimir De nuestro pecado Y librarnos Del enemigo Y por tanto Te has de acostumbrar Asignar y santiguar Haciendo tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios De los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios De las malas palabras Y la tercera en el pecho Para que nos libre Dios De las malas obras Y deseos Diciendo así Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libra al Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y bien Sin olvidar Esas tres palabras De Padre Jorge Lore Dios mío Perdóname Esto es lo cordial Y correcto Y decirle Con humildad Con amor Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Me pesa De todo corazón De haber pecado Porque he merecido El infierno Y he perdido el cielo Sobre todo Porque te ofendí A ti que eres tan bueno Y que tanto me amas Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia Enmendarme Y alejarme De las ocasiones De pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás Por tu infinita misericordia Amén 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 No deseo más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi papá. Amén. Padre, nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María llena, eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los serafines, querubines y tronos. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos está en los cielos, llenos está en los cielos, y en la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Amba Dios, omnipotente y sempiterno, Papa Dios, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios, uno en licencia, triune en las personas, yo te adoro, venero y bendigo con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera. Amantes, serafines, sabios, querubines y excelsos son los que aclamo, santo, 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 poderoso y eterno Padre, el Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de Santísima Madre, la Virgen María. La Virgen María. Muy bien. Y entonces tenemos. Y... Siempre, santo, indivisible, trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os adoro imperpetuamente, por todos y en los corazones de todos. Amén. Divinísimo Jesús, sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros. Está coronado de espinas por nuestros pecados. Sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos. Jesús, acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado por medio de tu corazón, Sacratísimo. Haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros. Jesús, muéstranos tu amor, nosotros te amamos. Y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado. Jesús, entra en todos los corazones, llama. Llama a cada puerta, sé paciente y perseverante. Nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad. Llama continuamente. Y haz, oh Jesús, que te abramos nuestro corazón. En el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, 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 amén. Y cantamos con las dominaciones, virtudes y potestades. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Sabio, soberano, divinísimo, baby, hecho hombre por nosotros, que con tu eterno Padre y el divino Espíritu, eres un solo Dios, uno en esencia y triunas personas, yo te venero, bendigo y adoro, con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación, virtudes y potestades, te aclamo, santo, 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 omnipotente, verbo divino y unigénito, Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de Santísima Madre, la Virgen María. Siempre, santa, indivisible, trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todo y en los corazones de todos. Amén. Al amor le decimos, ven, Espíritu Santo, Creador, inunda con tu gracia viva y celestial nuestras almas que tú creaste por amor. Tú crees llamado Consolador, don del Dios Altísimo y Señor, vertiente viva, fuego que es la caridad y también espiritual y divina emoción. En cada sacramento te nos das dedo de la diestra paternal. Eres tú la promesa que el Padre nos dio. Y con tu palabra, enriquece nuestro cantar. Nuestros sentidos has de iluminar los corazones, enamorar y nuestro cuerpo, presa de la tentación. Con tu fuerza continua has de afirmar, lejos al enemigo, rechazad tu paz, danos pronto sin tardar. Y siendo tú nuestro buen guía y conductor, evitemos así toda sombra de mal. Concédenos al Padre conocer, a Jesús, su Hijo comprender, y a ti, Espíritu de ambos, por amor. Te creamos con ardiente y sólida fe. Al Padre demos gloria, pues es Dios, a su Hijo que resucitó, y también al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos, honor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, los siglos. Amén. Y cantamos con los principados arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos de los cielos, llenos de los cielos, y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo e inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el eterno Padre es un higienito Hijo, eres un solo Dios, una unicencia entre unas personas. Yo te bendigo, adoro y veneno con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera, principal, arcángeles y ángeles, te aclamo, santo, 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 divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo, precedido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa, indivisible, eternidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén. Bien, Madre Yasmín. Y vamos a incluir las intenciones de la familia Hernández de Veracruz, por todas sus intenciones, necesidades y de toda su familia. Irma, un guía de Estados Unidos, la gracias a Dios por todo lo recibido. También pide por la salud de ella, también sanación, protección. Dice, y bendiciones para mí, dice, y para mi familia. Dice, por todas nuestras necesidades e intenciones de nuestro corazón. También dice, por todas las necesidades del Ministerio de Montemaría y del mundo entero. Tenemos a Silvia de Mendoza en Otay. Dice, muy bendecido día, Padre Rayito, Madre Yasmín. Pongo a los pies de Jesús Eucaristía al joven Abel que se encuentra en la lucha por dejar la droga para que le fortalezca y todos los que se encuentran con él. Por sus familias, también por la salud integral de Karina. Muchas gracias. Dice, que Dios los bendiga. Tenemos por aquí también las intenciones y necesidades de la familia Romero Romero. Por todas sus necesidades, la santidad de los sardotes. También pide por el Papa Francisco y también por nuestro señor arzobispo. Todas sus intenciones, necesidades y todas las familias. También por todos los jóvenes, especialmente aquellos que están más alejados de Dios. Incluimos también las intenciones de la familia Romero. Dice, por todas nuestras intenciones. Verónica Mora de San Diego pide por Verónica Abraham. También Elideo, Eladio. También pide sanación, protección, paz, familiar, temor de Dios. Dice, por su salud. También por su matrimonio. Dice, por Gloria Rosa y Cela. María Franco y familia. Javier Franco, Rosa y Cela, Lunar, Toni. También Joana Juárez, Carmen Mijaros. También por todos los exámenes de su hijo Jesús Mora. Por el divino niño de la sabiduría. También tenemos por aquí a Pati Castro del Prado. Por las intenciones de Jesús y de María en acción de gracias. Por la creación. Dice, y también por todas las personas que se encomienda a sus oraciones. También por todas las personas que ella ama. A todos los de Montemaría. Bendiciones, Padre Reito. En reparación por nuestros pecados. Dice, también por todas las personas que están a punto de irse al infierno. Por las benitas ánimas del purgatorio. La salud de María Alma. También por Doris y Rosalinda. Tenemos a Jenny Carrillo. A la Ciudad de México. Pide por todas sus intenciones. Las intenciones de su esposo. Eterno descanso de Dora Reséndez. Su hijo, Jorge Carlos. Y por las intenciones de Padre Reito y todos en Montemaría. Tenemos a Marta Márquez de San Diego. Acción de gracias por todo lo recibido y no recibido. Por el Papa Francisco. Papa Benedicto XVI. La COPS. También por los misioneros de Jesús y de María. Y los enfermos, agonizantes. Por los que no creen en Dios. Por la paz del mundo. Las intenciones de su corazón. Por sus hermanos. Por todas las personas que están en los asilos. Los presos. Por las benitas ánimas del purgatorio. Conversión de toda su familia. La conversión de todas las familias. También por los matrimonios. Por el eterno descanso de su hermana, cuñado, esposo. Y por sus papás. Delia Zaragoza y de Urbi. Quinta sección. Pide por el cumpleaños de Antonio de Jesús Sánchez. La conversión de su hija. Por la juventud, la paz del mundo. Benditas ánimas del purgatorio. Por Padre Rayito y todos en Montemaría. Marta Torres de Playas. Da gracias a Dios por todo lo recibido. También por la salud y su conversión. Sus necesidades. La conversión de sus hijos, nietos. Todos los enfermos. Por el Papa Francisco. Por la salud y necesidades. Padre Rayito. Todos en Montemaría. El eterno descanso de sus papás. Hermanos, hermanas. Y benditas ánimas del purgatorio. La paz del mundo. Las intenciones de su corazón. Tenemos a Lola Lira de la Colonia Guerrero. Pide por la salud de Irma y Yermina. Por sus compañeras. También por el eterno descanso de su mamá. Placops. Toda su familia. A los consagrados. Todos en Montemaría. La familia Villaseñor Ayala. Rogelio Campos. Santillán Villaseñor. También la familia Castillo Villaseñor. La salud y fortaleza de Erika Hernández. Y familia Mayra Teresita y Linet. Juan Lira y sus compañeros de trabajo. Por todos los enfermos. La salud de Aida. También por Áurea. Luz y fortaleza para toda su familia. Los viajeros. Por misioneros de Jesús y de María. Su sobrina Blanca Teresita. Benditas ánimas del purgatorio. Especialmente por Ricardo Martínez. Y el eterno descanso de Amparo Pérez. Tenemos a Berta Barrón. De Santa Magdalena. Hida. Tenemos que pide por la salud y conversión de su hijo. José Arturo. Y sus nietos. Jorge Alberto. Carol Georgina. También Berta Teresa. Que espera bebé. También por las benditas ánimas del purgatorio. Don Vicente Romero de Otay. Y se pide por las almas benditas del purgatorio. Padre Rayito. Padre Jorge. Madre Elín. Madre Blanca. Madre Tere. Pide por los enfermos. Las intenciones de su corazón. Sus amistades. Los compañeros de trabajo. Dice por el Papa Francisco. La COPS. Los enfermos. Todos en Montemaría. Colaboradores. Telefonistas. El eterno descanso de sus papás. Padrinos. Y sus demás difuntos. Intenciones y necesidades. Tenemos a Jorge Alfonso Cuervo. Y pide por todas las intenciones. Las personas que se encomiendan a sus oraciones. Y las oraciones. Dice bendiciones y oraciones para misioneros de Jesús y de María. También por el Papa. La COPS. María Julia del Cerro. Miriam Vázquez. Por el eterno descanso de Manuel Cantón. Silvia Bolaños. Alejandro Cuervo. Mater Fili. La salud de Olga Gil. Y Guillermina García. Son todas. Bien. Papá Dios. Tú lo sabes todo. Y ponemos todas esas intenciones en tu sacratosísimo corazón. Que tu divina providencia, Papá Dios, nos conceda la salud que no hemos sabido cuidar. Nos le dice accidentes, enfermedades terribles. Que tu divina providencia, Papá Dios, nos conceda la gracia de encontrar la ayuda, la limosna, la palabra, el aliento. Todo el salir de esa situación de angustia, de miedo, de depresión. Que tu divina providencia nos conceda. Siempre para tu gloria conservar el trabajo que tenemos o encontrar el trabajo que tú tienes para nosotros. O la gracia, la gracia siempre para poder encontrar y para producir, para generar esos empleos no solamente para uno, sino para los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu divina providencia, Papá Dios, se extiende en cada instante y momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El Santísimo Sacramento. Bien, y así inmediatamente, claro, entramos a este anhelo de eternidad. Lo que está sucediendo, ya no digo lo que va a suceder, no. Lo que está sucediendo, ya es importante estar preparados, así nos lo dice nuestro Señor, nuestra Madre Santísima. Y el Libro del Cielo, pues es nuestra referencia, lo que el Señor nos da a través de Luisa Picarreta. Pero también lo que nuestro Señor, nuestra Madre Santísima nos da, filtrado por Monseñor John Ezef. Locuciones para el mundo. Madre Yasmín Pavón Beltrán, tenemos el 7 de junio del 2014, vamos echándole ganas a esta parte. Y nos dice Mamita María, la sangre de los mártires, esto fue el 7 de junio, mensaje que nos da, continuando con nuestras locuciones, las locuciones de nuestro Señor. ¿Lo tenemos? Durante dos mil años, la Iglesia Católica ha predicado el Evangelio a todas las criaturas. Hoy, esta Iglesia se extiende a lo largo del mundo, en una comunión jerárquica del Papa con sus obispos, con sus pastores y sus pueblos. Esta organización mundial se ha construido sobre los sacrificios de tantas personas que a lo largo de estos 20 siglos han dejado sus tierras natales para predicar el Evangelio en todos los rincones del mundo. Muchos de los que creyeron en su palabra, han derramado su sangre por su fe. Hoy, este derramamiento de sangre ocurre más que nunca antes, especialmente en los países musulmanes que matan en nombre de su Alá. Esta sangre está enterrada en sus calles y en sus ciudades. Ella me clama a mí, no para condenarlos, sino para que yo venga a ustedes, para que Jesús esté en sus corazones y en sus labios. Ese día llegará más pronto de lo que ustedes piensan. Comentario. Dicen este comentario, este mensaje. Nuestra Señora revela el gran poder presente en la Iglesia Católica Mundial, que ahí importante, verdad, me llamó la atención. No la clame, como decía este, el Señor a Moisés, la sangre de mi pueblo, los lamentos llegan hasta mí. No para reclamar venganza, dice, sino para que yo venga a ustedes. O sea, clama a mí para que yo venga a ustedes, para que Jesús esté también en sus corazones y en sus labios. Entonces, bien, 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 Espíritu Divino, bien nos da tiempo. La Iglesia y la Historia, 7 de junio de 2014. Nos sigue diciendo Mamita María. Lo que comenzó en Jerusalén hace 2.000 años, con un pequeño grupo de discípulos de Jesús, ungidos con el Espíritu Santo, se ha convertido ahora en una enorme iglesia, con miembros en todas partes. Oh, ha sufrido esta iglesia. Primero fue separada en dos, División Ortodoxa de 1054, luego muchas partes se descajaron en 1517 con Lutero. Ahora estas pequeñas partes se dividen continuamente en muchas iglesias. La iglesia también padece constantemente sufrimientos internos, la traición de sus propios miembros y los pecados, incluso de sus papás. Sin embargo, la iglesia católica sigue siendo la verdadera novia de Jesús, amada a sus ojos y especialmente a mi corazón. Dirigimos nuestra mirada de amor hacia ella y ponemos nuestra esperanza en su misión. En la iglesia histórica, que se remonta a los tiempos apostólicos, ella también lleva los pecados de su historia, las cargas gigantescas que otras iglesias cristianas le han dejado. Yo tengo un regalo especial esperándola. Ella será liberada de sus pecados pasados, al tiempo que retiene todas sus bendiciones históricas. Súbitamente dejará atrás los pecados de su pasado. Ella va a ser madura en su sabiduría y joven en su libertad. Solamente el padre puede llevar esto a cabo. La historia es tanto la reivindicación de la iglesia católica como su carga. Aquí hay algo muy importante que debemos tener. Es lo siguiente. Esas frases que nos recordó el Papa Benedicto XVI. Extra eclesiam nulla salus. Extra eclesiam nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Ya que nuestra madre nos está hablando, aquí verá de los mártires, dice en el número anterior, lo que, pues, los mártires, dice, los musulmanes que matan en nombre de su alá. No hace referencia a algo que sea, sino a su, en tercera persona del plural. Bien, tenemos entonces la iglesia y la historia. Siete de julio. Uno, siete, siete, no. Ocho. El momento más. El momento más grande de la iglesia. Este lo hacemos. En las primeras horas oscuras de la mañana, el sol se abre paso trayendo la luz de un nuevo día. Tal es mi acción dentro de la iglesia católica. Muy dentro de la iglesia se encuentra el gran sol de la justicia. Un regalo no compartido por las demás iglesias. Justo ahora, esta luz especial está preparando a la iglesia para su más grande momento en la historia. A medida que la presente oscuridad se encamina hacia la medianoche, la luz de la iglesia se va a ver como la única esperanza. El momento más grande en la historia de la iglesia vendrá mientras el mundo se hunde en la oscuridad. Y de hecho, se acerque más y más a la oscuridad total de la medianoche. Entonces, las grandes luces que yo estoy preparando en el corazón de la iglesia católica brillarán por todo el mundo. Esta preparación es doble. Algunos ya lo saben. Y se están preparando para ser mis grandes instrumentos de luz en todo el mundo. Además, cada católico debe saber que a su iglesia se le ha asignado esta gran tarea. Y que ellos serán parte de esta luz para el mundo. Oh, católicos, comiencen a prepararse. Vivan como hijos de la luz y llegará un tiempo en que ustedes formarán parte del momento más grande de la iglesia. Amén. Bien, comiencen a prepararse. Y pues ya estamos retrasaditos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a dejar ahí. En este momento dice, mientras el mundo penetra en las tinieblas, Nuestra Señora llama a todos los católicos a vivir en su luz. Muy bien. Vamos a cerrar este momento con la palabra misma de Dios. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio. Entrar en la presencia del Señor con aclamaciones. Entrar en la presencia del Señor con aclamaciones. Venir, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con un canto. Entrar en la presencia del Señor con aclamaciones. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las imas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes, suyas el mar, porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus humanos. Entrar en la presencia del Señor con aclamaciones. Venir, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Entrar en la presencia del Señor con aclamaciones. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Entrar en la presencia del Señor con aclamaciones. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón externo, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Entrar en la presencia del Señor con aclamaciones. Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrar en la presencia del Señor con aclamaciones. Y miren, va hacia el 6.67 de Juan. Señor, ¿a quién iremos si tú eres la palabra? A la voz de tu aliento se estremece la nada, la hermosura brilló y amaneció la gracia. Señor, ¿a quién iremos si tu voz no nos habla? Nos hablas en las voces de tu voz semejanza, en los goces pequeños y en las angustias largas. Señor, ¿a quién iremos si tú eres la palabra? En los silencios íntimos donde se siente el alma, tu clara voz creadora despierta la nostalgia. ¿A quién iremos, verbo, entre tantas palabras? Al golpe de la vida perdemos la esperanza. Hemos roto el camino y el roce de tu planta. ¿A dónde iremos, Señor, si no nos hablas? Verbo del Padre, verbo de todas las mañanas, de las tardes serenas y de las noches cansadas. ¿A dónde iremos, verbo, si tú eres la palabra? Amén. Antífana primera. No fue su brazo el que nos le dio la victoria, sino tu diestra y la luz de tu rostro. Salmo 43. Oración del pueblo de Dios que sufre entregado a sus enemigos. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días, en los años remotos. Tú mismo con tu mano desposeíste a los gentiles y los plantaste a ellos. Trituraste a las naciones y los hiciste crecer a ellos. Porque no fue su espada la que ocupó la tierra, ni su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Mi Rey y mi Dios eres tú. ¿Qué das la victoria, Jacob? Con tu auxilio embestimos al enemigo en tu nombre, pues, bisoteamos al agresor. Pues yo no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo y derrotas a nuestros adversarios. Dios ha sido siempre nuestro orgullo y siempre damos gracias a tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No fue su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y la luz de tu rostro. Antífona segunda. No apartará el Señor su rostro de vosotros si os convertís a él. Salmo 43, segunda parte. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Nos entregas como ovejas a la matanza, y nos has dispersado por las naciones. Vendes a tu pueblo por nada, no lo tasas muy alto. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos haces muecas las naciones. Tengo siempre delante de mí deshonra y la vergüenza me cubre la cara. Al oír insultos e injurias, al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No apartará el Señor su rostro de vosotros si os convertís a él. Antífona tercera. Levántate, Señor. No nos rechaces más. Tercera parte del Salmo 43. Todo esto nos viene encima sin haberte olvidado, ni haber violado tu alianza. Sin que se volviera atrás a nuestro corazón, ni se desviaran de tu camino nuestros pasos. Y tú nos arrojaste en lugar de chacales y nos cubriste de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios y extendido las manos a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón. Por tu causa nos dehuellan cada día. Nos tratan como a ovejas de matanza. Despierta, Señor. ¿Por qué duermes? Levántate. No nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo, nuestro vientre está pegado al suelo. Levántate a socorrernos, redímenos por tu misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor. No nos rechaces más. Responso. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus leyes. Muy bien. Del primer libro de los reyes nos dice. David designa a Salomón como sucesor suyo. En aquellos días, dijo Natán a Bexabé, madre de Salomón, ¿no has oído qué Adonais hizo de Haggit? Intenta hacerse rey sin saber, David, nuestro Señor. Ahora voy a darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Vete, entre en la presencia del rey David y dile, ¿acaso tú, rey, mi señor, no has curado a tus siervas? Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Pues, ¿por qué Adonais se hace el rey? Y mientras estés tú allí hablando con el rey, entraré yo detrás de ti y completaré tus palabras. Entró Bexabé a la alcoba del rey. El rey era muy anciano y Abisac, la Tsunamita, servía al rey. Arrodillóse Bexabé y se postró ante el rey. Este le dijo, ¿qué te pasa? Ella le respondió, mi señor, tú has curado a tu sierva por el Señor tu Dios. Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Pero ahora es Adonais el que se hace el rey, sin que tú, mi señor el rey, lo sepas. Has sacrificado bueyes, vacas cebadas y ovejas en abundancia invitando a todos los hijos del rey. El sacerdote Abitar y a Joab, jefe del ejército, pero no ha invitado a tu siervo Salomón. Ahora mi señor el rey, los ojos de todo Israel te miran para que les indiques quién ha de sentarse en el trono de mi señor el rey. Después él. Después de él. Y ocurrirá que cuando mi señor el rey se acueste con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tratados como culpables. Estaba ella hablando con el rey cuando llegó el profeta Natán. Avisaron al rey. Este está, está aquí el profeta Natán. Entró este a la presencia del rey y se postró sobre su rostro en tierra ante él. Dijo Natán. Rey mi señor. Es que tú has dicho Adonais reinará después de mí. Él será el que se siente sobre mi trono. ¿Por qué ha bajado hoy a sacrificar bueyes, pacas cebadas y ovejas en abundancia, invitando a todos los hijos del rey, a los jefes del ejército y al sacerdote a habitar? Están ahora comiendo y viviendo en su presencia y gritan. Viva el rey Adonais. Pero yo, tu siervo y el sacerdote Sadoc y Banahías, hijo de Joachada y tu siervo Salomón, no hemos sido invitados. ¿Es que viene esto de orden de mi señor el rey y no has dado a conocer a tus siervos quien se sentará después de él en el trono de mi señor el rey? El rey David respondió diciendo, llamadme a Betzabé. Entró ella a la presencia del rey y se sentó ante él. El rey hizo este juramento. Vive el señor que libró mi alma de toda angustia, que como te juré por el señor, Dios de Israel, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar. Así lo haré hoy mismo. Se arrodilló Betzabé, rostro en tierra, se postró ante el rey y dijo, viva por siempre mi señor el rey David. Dijo el rey David, llamadme al sacerdote Sodoc, el profeta Natán y a Benahías, hijo de Joachada. Y entraron a presencia del rey y el rey les dijo, tomad con vosotros a los veteranos de huesos, señor. Haced montar a mi hijo Salomón sobre mi propia mula y bajarlo a Gijón. El sacerdote Sodoc y el profeta Natán longuieron allí como rey de Israel. Tocaréis el cuerno y gritaréis, viva el rey Salomón. Vendréis luego detrás de él y vendrá a sentarse sobre mi trono y él reinará en mi lugar, porque lo pongo como caudillo de Israel y de Judá. David descansó con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Reinó sobre Israel cuarenta años, reinó en Hebrón siete años y en Jerusalén treinta y tres. Salomón se sentó en el trono de David su padre y el reino se afianzó sólidamente en su mano. Hijas de Sion, salid a contemplar al rey Salomón con la diadema, con que lo coronó su madre el día del gozo de su corazón. Dios mío, confía tu juicio al rey para que rija a sus humildes con rectitud. En el día del gozo de su corazón. Dios mío, confía tu juicio al rey Salomón con el rey Salomón. Dios mío, confía tu juicio al rey Salomón con la diadema, con que lo coronó su madre el día del gozo de su corazón. Y ahora, de los comentarios de San Ambrosio sobre los Salmos, ha resplandecido sobre nosotros la luz de tu rostro. ¿Por qué nos escondes tu rostro cuando estamos afligidos por algún motivo? ¿Nos imaginamos que Dios nos esconde su rostro? Porque nuestra parte afectiva está como envuelta en tinieblas, que nos impiden ver la luz de la verdad. En efecto, si Dios atiende a nuestro estado de ánimo y se digna a visitar nuestra mente, entonces estamos seguros de que no hay nada capaz de escurecer nuestro interior. Porque si el rostro del hombre es la parte más destacada de su cuerpo, de manera que cuando nosotros vemos el rostro de alguna persona, es cuando empezamos a conocerla, o cuando nos damos cuenta de que ya la conocíamos, ya que su aspecto nos lo da a conocer. ¿Cuánto más nos iluminará el rostro de Dios a los que Él mira? En esto, como en tantas otras cosas, el apóstol verdadero intérprete de Cristo nos da una enseñanza magnífica y sus palabras ofrecen a nuestra mente una nueva perspectiva. Dice, en efecto, el mismo Dios que dijo, brille la luz del seno de las tinieblas, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para que demos a conocer la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Vemos, pues, de qué manera brilla en nosotros la luz de Cristo. Él es, en efecto, el resplandor eterno de las almas, ya que para esto lo envió el Padre al mundo, para que, iluminados por su rostro, podamos esperar las cosas eternas y celestiales, nosotros que antes nos hallábamos impedidos por la oscuridad de este mundo. ¿Y qué digo de Cristo? Si el mismo apóstol Pedro dijo a aquel cojo de nacimiento, míranos. Él miró a Pedro y quedó iluminado con el don de la fe, porque no hubiese sido curado si antes no hubiese creído confiadamente. Si ya el poder de los apóstoles era tan grande, comprendemos por qué saqueo, al oír que pasaba el Señor Jesús subió a un árbol, ya que era pequeño de estatura, y la multitud le impedía verlo, vio a Cristo y encontró la luz, lo vio a Él, que antes se apoderaba de lo ajeno, empezó a dar lo que era suyo. ¿Por qué no se escondes tu rostro? Esto es, aunque nos escondes tu rostro, Señor, a pesar de todo, ha resplandecido sobre nosotros la luz de tu rostro. Señor, a pesar de todo, poseemos esta luz en nuestro corazón y brilla en lo íntimo de nuestro ser, porque nadie puede subsistir si tú le escondes tu rostro. El mismo Dios dijo, Brille la luz del seno de las tinieblas. Ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para que demos a conocer la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Traed a la memoria los días primeros en que, después de haber sido iluminados, soportasteis tan duros combates y padecimientos. Ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para que demos a conocer la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Oremos. Mira con misericordia a estos hijos, Señor, y multiplica tu gracia sobre nosotros para que, fervorosos en la fe, la esperanza y el amor, perseveremos en el fiel cumplimiento de tus mandamientos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Muy bien. Pues vamos a cerrar este momento. Súper chévere y nice. Y nos disponemos para el siguiente ejercicio igual, ofrecido por las ánimas benditas del purgatorio. Y que ellas, no sé cómo se da, pero, pues, por decirlo así, intercedan por nosotros. Señor, tú lo sabes. Intenciones. Y vamos a incluir las intenciones de, permítame por aquí, tenemos la intención de Marcela Casillas, de la obrera, por todas sus intenciones, necesidades, especialmente por su matrimonio, su esposo, sus hijas, por la salud de su mamá, por el eterno descanso de su papá, por la maestra Teresita, por todos en Montemaría. Dice, bendiciones, padre, nos vamos a trabajar. Tenemos a Yolanda Márquez, de Ciudad de México. Dice, por la conversión, salud y protección de su hija Irma Guadalupe, por su trabajo y su jefana Lidia Montoya, por su hijo José Alberto, y también por su hermano Mario, gracias a la Santísima Trinidad. La Corte Celestial pide por las benditas ánimas del purgatorio, por un trabajo para José Carlos Guzmán, también Antonio Toledo, por las hermanas, para que conserven su lugar donde venden sus dulces, por la señora Anarelli Espino, también por su pensión, por la conversión de María Miriam Castilla, también tenemos que pide por las necesidades de Marta Santana, la resolución del problema legal de Ofelia Kisorci y la señora Ema. También tenemos por aquí las intenciones de Elvira Juárez de Kisca, California, misericordia, señor, misericordia, dice amor de Dios, padre, también pido saludos, padre Rayito, madre Yasmín, misioneros de Jesús y de María, en general dice a una sola voz, pedimos Espíritu Santo para que cada uno de nosotros cuidemos lo que pensamos, decidimos, callamos, pide por todas sus intenciones, necesidades de su corazón, especialmente por las personas que están en vicios, tenemos por aquí las intenciones, pues de cada uno de nuestros hermanos, que están a través de los diferentes medios de comunicación, son todas que tenemos. Muy bien, pues vamos a hacer la santa bendición, recuerden que Madre Lili les invitó a que pongan, bueno, de lo que estaba leyendo, a las bebés, los bebés, pónganle un nombre y ofrezcan la santa misa, y la misa por los difuntos sí requiere de un estipendio, que no necesariamente lo tienen que mandar a Montemaría, aunque no me viene mal, sino que ahí en su parroquia dejaron la ofrenda, qué sé yo, porque así lo marca la santa Biblia. Y ahora, que el Señor les bendiga, les proteja, agarre esplancé su rostro sobre ustedes, y les conceda su favor, que el Señor les mire con benevolencia, y les conceda la paz. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Que la bendición sea con vosotros, que la bendición, que la bendición sea con vosotros, que la bendición, que la bendición sea con vosotros, que la bendición, que la bendición sea con vosotros, que la bendición, que la bendición, sea con vosotros, debes de saber, debes de saber, que Dios es tu padre, y te ama. Y te ama. Eso fue. Dína vida. Con el poder del Espíritu Santo. Disfruta al máximo este día, y recuerda, de corazón a corazón, del corazón de Jesús, y del corazón de María, Dios es amor, y te ama. ¡Buen día! ¡Díname!